Yo estaba casi seguro de que Flo pide a Rocío. Incluso la conexión que tenemos sentía que era tan especial que era por eso. Con la marca de nacimiento y también muchas veces sueño con ella y de verdad... Es que te dije, Toni, que no teníamos que basarnos en los sueños. Vámonos. Espera. Perdón. Disculpame, de verdad. No quería llegar a este punto. Está bien, está bien. A mí lo que más me afectó es que publicaran la foto de Florencia en la tele. ¿Flopi lo llevó a ver? Sí. Mira, si quieres puedo hablar con ella. No, no. Te voy a explicar todo esto. No, no, no. Está fuera ahora, está de viaje. No... Antonio, yo quiero pedirte, por favor, que por un tiempo no te comuniques con nosotras, ¿sí? Flopi perdió a su papá, se mudó a otro país. Es demasiado para ella, ¿sí? Sila, te entiendo. No quiero que la metamos a ella en un tema tan... tan oscuro y tan feo. Sí lo sé. Solo lo decía porque a lo mejor le hace bien. Ya sé. No, no, no. Está bien, te entiendo. No digas más, por favor. Perdónanos, Delia. Es que este asunto nos tiene muy angustiados, ¿sí? No sabes lo que es que te arranquen alguien de tu familia. Bueno, ¿algo más? Sí. No lo pagues con mi abuela. Con ella tenías una linda amistad y no quiero que esto... influya. Tenemos que avisarle ya. Hay que informarle de todo esto a la abuela. Sí, sí. Puedo usar el teléfono. ¿Para llamar a Argentina? Ay, no sabés lo que cuesta. Te dejamos la plata, va a ser solo un momento. No, no, no. Está bien, está bien. Pero breve, por favor, ¿sí? Sí. Ya me enteré. Está en Paraguay con el otro... Pará, después me contás segundos. Pará, pará, dame un segundo. Pará, ¿qué pasa? Está Majo, se desmayó, se golpeó la cabeza. ¿Cómo que se golpeó la cabeza? Míralo, por favor. Hola. Hola, Walter. Soy yo, escúchame. Intenté hablar con mi abuela y no está en su casa. ¿Está con vos? No, no, no. Estoy con Majo y con Segundo, nada más. Ok. Bueno, ahora mismo estoy en Paraguay. ¿Le podés decir que hoy mismo vuelvo a Buenos Aires? Te paso y le decís. No, no. Me prestaron el teléfono y tengo que cortar. Mándale un beso. Ok, le digo. Chau. Dice a Antonio que están volviendo de Paraguay. ¿Cómo te sentís? Shh, shh. Achiquen el pánico. Dame dos segunditos que les bailo flashdance. ¿Estás tomando alguna medicación? Es la porquería esa que se inyectó. ¿Te parece? Sí, estoy seguro. Pero estás con fiebre, te bajó la presión. Es como tienen los ganglios. ¿Te duele? No, hay que llevarla al hospital. Ey, ey, ey. ¿Pueden dejar de hablar como si yo no estuviera acá? No, está bien. Llevarla es. Bueno, está bien. La, 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 la. Bueno, Majo, está bien. Llevarte al hospital. Ya hay que llevarte al hospital, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. Los resultados de los estudios no te dieron bien. ¿No te das cuenta? No, no pasó nada. Me caí un poco. Esto no es un chichón. Es un huevo que tengo porque me sacaron con un forceps. Quedate tranquilo. Te pegaste un golpazo. Acostate ahí. No minimices la situación. ¿Eh? No estás bien. Escuchame, secón. Ya entendí. No me voy a poner más nada. Pero no es solo que no tomas nada. Me voy a tomar un tecito que se me va a pasar. Quedate tranquilo. Bueno, está bien. Las dos calmaditas se me quedan acá. ¿Eh? Que yo enseguida. ¿Eh? Con seguida vuelvo. Enseguida. Enseguida. Si no se quiere dejar ayudar, yo no sé qué más hacer. Abrí la contera. ¿Qué es esto? El mejor chipa que vas a probar en tu vida. Quería comprar algo dulce para el momento, pero bueno. Me pareció lo mejor. ¿Está bueno? Sí. Está rico. Ahora cuando se despierte Javier, le doy. No, no estoy dormido. ¿No, no? Sí. Pensé que sí. ¿Cómo no dijiste nada en todo el camino? Bueno, pero tú tampoco has dicho nada. Ay, ay. Si les escuchara a su abuela. ¿Por qué no aprenden un poquito de ella, eh? Que nunca se cae. Mi abuela es de otro planeta. Yo no. Me siento como un pelotudo. Bueno, no, Toni. Que cualquiera se hubiera confundido con ese mancha de nacimiento. Cualquiera. No digo que me sienta un pelotudo por eso. Me siento un pelotudo porque me había hecho ilusiones otra vez. Pensando que esta vez saldría bien. Que sería más fácil. Que por fin estaría con mi hermana. Que el sueño que tuve con Flopi era realidad. Y no un sueño. Bueno, yo te dije que no teníamos que venir. Gracias. Tu comentario me consola mucho. Bueno. Antonio. No hay que perder nunca la esperanza. Ni el reclamo a justicia. Pero sobre todo la esperanza. ¿Dónde está el Antonio Salvat soñador que yo conocí? Así que ese es el que me gusta. No es tener otra gracia. Tengo. ¿Probaste? No, lo probé. ¿Quieres? Quiero. Sí. Oye, que yo también quiero, eh. Vale, uno, güey. No sé si me entendés vos a mí, Marita. Yo no puedo estar revisando todas las dosis de todos los pacientes todos los días. Por algo lo escribo en una planilla. Mira, sigue escrito en la planilla. Pero esta chica es nueva. Ya sé que yo también fui nuevo. Yo también fui nuevo. Está recién recibida. Si hay un error, no lo voy a ver. No va a haber ningún error, Marita. Porque yo no me equivoco cuando escribo en la planilla. ¿Está bien? Bueno, pero ¿por qué se pone así? ¿Se ofende? Si siempre lo hicimos así. Bueno, ahora lo vamos a hacer distinto. Vos lo vas a supervisar. ¿Está bien? Que por algo estás trabajando. Está bien. Sí, sí, sí. Como usted diga. Como yo digo, por supuesto. Se está convirtiendo en el padre. Bueno, tranqui. ¿Qué pasa, chambón? Todo bien, todo bien. Va más o menos. Tengo un día medio raro. ¿Sí? ¿Estás mal por lo de...? ¿Me das? ¿Me convidas? ¿Me dio? ¿Seguro? Sí. ¿Por lo de tu hermana con Tolo? Sí, es una mezcla de cosas. Una mezcla de cosas. Bueno, pero pará. Ey, eso se va a solucionar. Ahora va a volver Marcos, que se fue de viaje, no sé a dónde. Sí, ya sé que se fue de viaje. A Paraguay se fue de viaje. ¿Qué pasa con Marcos? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Marcos te jode? Mira, Francisco, sabés que tenés razón. Estoy tirando mierda para donde no corresponde. ¿Eh? Pero dejémoslo acá. Ya está, ya está, ya está. Ahora se me va a ir. Ya está. Se me va. Vino, se va. Bueno. Permiso, dejo esto y me voy. Marita. Disculpame, te doy una disculpa por lo de recién. Sí, la verdad que sí. Hagamos así. Yo lo disculpo, usted me disculpa a mí. Bueno. Hacemos así. Hacemos la paz. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Eh? ¿Cómo corren los chismes en este hospital, eh? Y somos pocos y nos divertimos mucho. O aburrimos. ¿De qué se divierten? No, de nada. Bueno, qué mala onda. Yo venía a avisarte sobre el auto de tu padre. ¿Sobre qué? Que lo dejó mal estacionado. No sé, lo dejó en otro lugar. Raro. Bueno, yo después lo hablo con él. Tu pollillo. Gracias, Fabero. Gracias. De nada. Debe ser tremendo ver cómo papá se pone grande, ¿no? No, ahí ya te fuiste al pasto. ¿Te das cuenta, no? Pero es que le dura muy poco. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, no pasa nada. No se puede trabajar acá. No se puede trabajar, en serio te lo digo, ¿eh? Walter tiene guardia esta noche. Si querés puede dormir en su cuarto. Y al señor tienes que seguir manejando. Sí. Sí, por favor. Porque ahora que estoy... Que no puedo más. Me voy a soñar que manejo. De verdad te digo. Bueno. Pues soñalo acá y de paso te hago una sopa. Ah bueno, una sopa. ¿Una sopa? ¿Qué? Mira, por todo lo que hiciste te mereces un banquetero, la verdad. No te puedo ofrecer nada más. Bueno, una rica sopa será entonces. Hasta un dolor en el cuello. ¿Qué te pasa? Mira, vení. Con una contractura. Para mí estar todo el tiempo manejando. ¿Acá? ¿Este lado? Ahí. De ese lado. Quítate de la campera. Sí. Gracias. ¿Así? Sí, ahí. Avísame si te hago daño. No, está bien, así. ¿Así de fuerte? Sí. Ay, no, igual ahí. Me duele bastante, así que... Perdón. No, está bien. Me voy al cuarto mejor porque... Si, no. Sí, sí, va a ser mejor. ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? No, pero yo te puedo... ¿Qué es esto, Antonio? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? ¿Te estás curtiendo? ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! ¡Eso me vas a explicar! ¡Que te estás curtiendo! ¡Para un segundo! ¡Para! 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 Mi amor... Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Estabas teniendo una pesadilla. Me parece que sí. Estás todo transpirado, segundo. Sí. Sí, sí. ¿Gritaste? ¿Gritaste mucho? ¿Seguro que estás bien? ¿Dije algo? No, no, no sé. ¿Eh? ¿No le dije nada? No, no. Pero estabas muy enojado. Sí, me bajó un poco la presión. Sufi. Te voy a traer un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Arierungs, respira. Gracias por acompañarme, Marcos. Sos un buen amigo. Nan, ¿sabes que estoy para los que necesites siempre? Sí, lo sé. Gracias. Escúchame una cosa, no me bajes los brazos ahora, ¿eh? No, pero dame un tiempo para asimilar esa derrota. Pero no, claro que no. ¿Una contractura? Te manejaron, parece, pero... Sí, culpa mía por hacerte manejar tanto tiempo a venir. Ponete esta crema, te irá bien. Sí, igual ahora voy a casa, me voy a una ducha, me tomo un algecico y ya me duermo. Sí. Así que... Gracias por todo lo que hiciste hoy. De nada. Nos vemos. Sí. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Y sigue durmiendo? Es una morza este chico. Yo en una hora te voy a estar en el hospital. Bueno, lo que pasa es que un viaje tan largo te deja de cama, ¿no? Sí, me imagino. No sé, ¿querés que lo llame, que lo despierte? ¿Es algo importante? No, no te preocupes, no, no. Yo en algún momento, si puedo, hablo con él, pero déjalo descansar. Bueno, y vos tomé un café calentito. Sí. ¿Cómo estás? Sí, con algunos problemitas, pero bien. Sí, por Antonio, que la estás pasando mal. Tu esposa, tu familia. Sí, sí. Él se siente más o menos, pero vos estás peor. Y cada cual tiene sus propios problemas, pero sí. Igual te confieso, yo a veces tengo un poco de miedo de que Antonio no se aguante esta situación. No lo conoces a mi nieto. No, sí, lo conozco, lo conozco. Cuando quiere algo, ahí lo pelea, lo pelea, lo pelea. Sí, pero lo conozco mucho y también sé que él no está acostumbrado a andar ocultando sus sentimientos. No te preocupes. Las cosas van a cambiar. Tal vez, en un mundo ideal. Pero estamos en Argentina, 1984. Ya vas a ver, todo va a estar bien. Yo no sé si este país va a cambiar de un momento a otro tan rápido. Sí, ustedes lo van a cambiar. Es su obligación. Bueno, ahí tienes razón. Pero bueno, miren quién nos trajo la mañana. Bueno, me voy a ir a comprar unas cositas. Ustedes siguen charlando. Está caliente, café. Perfecto. Hasta luego. ¿Todo bien? Dale, segundo. Decime qué te pasa. Conozco esa cara. ¿Cuándo ibas a decirme que te fuiste con Marcos a Paraguay? Por teléfono hablamos de lo lindo que hubiera sido hacer ese viaje juntos. Me doy media vuelta y me entero que te fuiste con él. Me estás cargando. Es un chiste de mal gusto. Me fui con él y con Javier. Dale, Toni. Te fuiste con él, ¿sí o no? Pará, segundo. Te fuiste con él, ¿sí o no? Me estás haciendo una película que no es. ¿Ah, sí? Déjame que te explique. ¿A qué me vas a explicar? Que llegaste a tu límite con la paciencia. Que esto de esperarme ya no va más. Es una mentira. Segundo. ¿Qué? Para un poco, por favor. Es que no paro, no paro nada. Es un chiste esto que me haces. Me estás jodiendo. Y yo entiendo que con Marcos sea mucho más fácil. ¿Qué es más fácil? No te preocupes. ¿Qué decís? Claro. Él tiene su condición asumida hace un montón de tiempo. No tenés que ocultarte con nada. No tenés que dar el kilómetro. Estás haciendo una cosa que no es. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿A qué viniste? ¿Eh? A pelearme, a no dejarme hablar. No, Tony, no vine a eso, no. Entonces... Entonces no puedo creer que me hayas mentido de esta manera. No te mentís. Sí, me mentís, me ocultás. Y yo creí que esta vía de mierda que vengo teniendo de ocultarle a todo el mundo, de mentir o de fingir, era con los demás. Pero que entre vos y yo no había mentiras. Es que no... Ah, no. No, no hay. Mírame a los ojos, Antonio. Y decime que no me mentís. Ah. Clarísimo.